No paran las quejas en contra de Transcaribe en cuanto a su funcionamiento tecnológico, que está a cargo del consorcio Colcar, del que hacen parte las empresas Smartmatic y Dataprom, que se encargan del recaudo y gestión de flotas. Extrabajadores del consorcio que no quisieron entregar declaraciones públicas aseguraron a CNC Noticias que con la vinculación y asesoría de Gina Benedetti a este consorcio, presuntamente se ha generado más crisis y despidos a empleados. Ellos aseveran que con su llegada se ha generado un caos dentro del Colcar. El consorcio ha tenido que pagar en multa cerca de 30 mil millones de pesos por la falta de equipos para comunicación, falta de funcionamiento del software, la no habilitación de pasajes a crédito, transbordos múltiples para máximo cuatro personas y los inconvenientes en las recargas, que incluye la carencia de un recargador en las estaciones para la descongestión en filas en horario pico. Por esas dos multas consumadas y dos que están en curso, este consorcio está a punto de perder el contrato, ya que las cláusulas establecen que por lo menos deben tener cinco multas, es decir, le faltaría una para que se caducara el contrato, por incumplimiento de las funciones establecidas para lo que fueron contratados. Para muchos sectores de la ciudad Transcaribe no ha tenido avances y por el contrario ha entrado en un estancamiento.